Y hoy en el show de las estrellas, una de las mejores exponentes del sentir musical del pueblo colombiano. Tolimense, nacida en Icononzo. Hace 54 años llegó aquí a Bogotá y desde entonces ha dedicado su vida a la divulgación del folcloropatrio. Señoras y señores, Matilde Díaz, muy buena noche. Buenas noches, queridos amigos. Estoy muy contenta de poder volver a ustedes, a sus casas. Y gracias a Jorge, ¿no? Porque pues he salido mucho, estaba como muy dedicada a mi hogar. Y ahora, cuando me di cuenta que tenía la misma voz, entonces volví a cantar. Efectivamente, esta noche, asiento realidad, Matilde Díaz, uno de sus grandes anhelos. Vamos a regresar a la televisión para interpretar las canciones tradicionales de su repertorio, pero con nuevas versiones. Con mi canto original, como el de la tierra mía. Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. Ay, San, 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 San Fernando. San, 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 San Fernando. ¡Gracias! Es el club más popular de esta tierra colombiana. Es del Valle de la Sultana, donde sí saben gozar. Ay, San, 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 San Fernando. San, 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 San Fernando. San, 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 San Fernando. San, 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 San Fernando. San, 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 San Fernando.